Nosotros siempre tuvimos la intención de poder hacer la obra. Siempre estábamos ahí muy cerca de poder concretarla a través de los años, pero bueno, los vaivenes de la economía por ahí nos iban alejando el lingol y no llegábamos nunca. El año pasado se tomó la decisión de encarar la obra, porque estábamos viendo que nuestras jugadoras de hockey, que es una parte importante del club, no podían venir al club, no lo podían disfrutar, no podían venir a entrenar, no jugaban acá los fines de semana, entonces teníamos como una deuda pendiente, digamos, con el hockey, con las chicas. Decidimos largar un bono de contribución donde participó todo el club, tanto rugby como hockey, y bueno, con esos fondos encaramos la obra. Por allá por octubre empezamos los movimientos de suelo, que son la primera parte de cualquier obra de este tipo. Luego en el transcurso de la obra nos fuimos entusiasmando y le fuimos tratando de mejorar la obra en sí, haciéndole esta base que es de hormigón. Esto que ustedes ven acá tiene todo un sistema de desagüe perimetral para que drene el agua en los días de lluvia. Y tenemos, bueno, el día tan anhelado de recibir la alfombra que el martes nos llegó el primer camión y hoy dos camiones más con todo el material que va a cubrir esta cancha, que es el césped sintético. Y suponemos que para el mes de julio, más o menos, primera quincena de julio, nosotros podríamos estar inaugurándola si todo está bien, si todo sale bien. Luis, todo esfuerzo genuino del club para hacer esta obra. Ustedes no han tenido ningún tipo de ayuda gubernamental como para costear parte de esta obra. Mira, nosotros estamos a la espera de un subsidio, de una ayuda oficial de parte del gobierno de la provincia, que está inminente cobrarla. Pero lo que se hizo hasta acá es todo esfuerzo del club. Es todo esfuerzo genuino del club. Ya te cuento con algunos ahorros que el club tenía. Y después todo el esfuerzo que le puso la gente, el trabajo de la gente, tanto del rugby como del hockey. Con eso fuimos paliando todos los gastos. Y ahora estamos a la espera, ya te digo, de este subsidio, que nos dijeron que es inminente. Y bueno, nos va a ayudar, nos va a ayudar a la última etapa. La ayuda oficial, bueno, es más o menos un 10% del valor de la obra, porque está en una obra, como te decía, muy costosa. Ya. Ya. Ya.